Dando cumplimiento con el derecho ciudadano, estipulado en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, les damos la más cordial bienvenida a la transmisión en vivo de la Rendición de Cuentas 2019 de la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en Azuay. Juntos construimos el nuevo IES. Entonces, damos paso en este momento al doctor José Luis Reyes, que hoy se encuentra conectada, los hitos más importantes de la institución en la provincia durante el año 2019. Doctor, por favor. Muy buenas tardes. Deseo que mis iniciales expresiones sirvan para saludarles a la distancia. Miro con mucha alegría cómo personas a las que quiero tanto y extraño se han integrado a esta Rendición de Cuentas. Quiero sin duda saludar a todos los compañeros también que hacen la institución del IES. Y también darles un saludo de parte de Jorge Guate, nuestro presente director del IES, así como también de Carlos Tamayo, que es nuestro director nacional del Instituto Ecuatoriano de la Sociedad. Debo estar así mismo comentándoles que para mí ha sido motivo de gran satisfacción y un gran honor poder estar al frente de la institución desde el año pasado, desde el mes de marzo. Y durante el año 2019, juntos, poder haber realizado, yo diría, acciones muy importantes que permiten, una vez más, acercar el IES a los afiliados. La primera idea que le viene a uno cuando habla de la seguridad social, y hablamos de seguridad, es protección, y cuando hablamos de la seguridad social, es la solidaridad. Sin duda, el IES es una de las instituciones más solidarias que existen en la vida democrática del país. Y creo, y me traigo a decir también, un pilar fundamental para sostener la democracia. Quiero muy brevemente comentarles cómo se ha trabajado, y hacemos un informe en base a una exigencia, que me parece que en vida democrática no debería ser una exigencia, sino más bien una obligación ética y moral de las autoridades, informar a los afiliados de las acciones que se han realizado en bien de los afiliados. Nuestra rendición de cuentas va a ceñirse exclusivamente al año 2019, que en buena hora fue un año bastante regular. Sin duda, el año 2020 marcará un antes y un después en la historia, no solamente del país, sino de la humanidad entera. Para que ustedes, estimados afiliados, tengan una idea, el IES en el caso puntual de la SUAL, tiene alrededor de 185.150 afiliados, que son del Seguro General Obligatorio. Asimismo, tenemos 32.400 pensionistas, que sin duda se benefician de los derechos que otorga la Seguridad Social. Y en cuanto a la cobertura que realizamos en el Seguro Social Campesino, tenemos 57.000 afiliados, beneficiarios, perdón. Y en el caso de riesgos del trabajo, durante el año 2019, tuvimos alrededor de 989 en beneficiarios. Este informe, un poco en el formato que se ha establecido, nos toca hablar de las políticas para la igualdad, que tienen que ver con las políticas interculturales, con las generacionales y con aquellas que garantizan que las personas con capacidades diferentes también tengan acceso a los servicios que presta la Seguridad Social. Cuando hablamos de políticas de igualdad intercultural, tenemos que contarles que durante el año 2019, con un trabajo coordinado con el Seguro Social Campesino, se lograron ejecutar cuatro encuentros interculturales de jubilados de Seguro Social Campesino. Sin duda, estos encuentros son sumamente importantes porque nos permiten transmitirnos de una generación a otra esos saberes y esos conocimientos y esas prácticas ancestrales que sin duda son también muy valiosas dentro de la vida de la sociedad. Asimismo, en cuanto a las políticas para la igualdad, se han venido impulsando el valor que tiene el adulto mayor y como un actor propio del desarrollo, hemos logrado promover y contribuir a un envejecimiento activo y saludable que se traduce en una vida digna, plena y participativa. Asimismo, hemos tenido la oportunidad de la creación y implementación de 48 clubes de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Hemos realizado, y este realmente es más que un mérito de las instituciones, es un mérito de las frutas mayores. Estamos sin duda siguiendo. El tema de las discapacidades y el acceso para nuestro seguro va a poder mejorar estos accesos con muchas ocasiones que tienen grandes dificultades para personas, por ejemplo, que se movilizan o que ocupan muletas. Dejamos una muestra de que realmente los accesos tienen que ser para todas las personas en condiciones que llegan a hacer el uso de los servicios de salud que son fundamentales. Asimismo, el número 19 de agencias, las turmas preferencias. ¿En cuáles somos desparadas? ¿En cuáles son los dos? ¿En cuáles son los dos? ¿En cuáles son los dos? Tenemos varios objetivos. Uno voy a referir a un centro que avanzará sin duda no me lo creo. Lo creo que es un centro de agencias. La afiliación a la seguridad social y la calidad se ponía en el acceso y cimentar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos y la innovación en la gestión institucional. En el caso del ASFAI, durante el año 2009, estuvo presupuestado aproximadamente 100 con los servicios que corresponden al manejo de las unidades médicas. Ahí está el hospital José Carlos. en el caso de la gestión institucional se le dio a la gestión de la gestión de la gestión que se le dio a la gestión de la gestión que se le dio Gracias. 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 Ya un poco... quisiera contarles de algunos... En este espacio se les brinda la asesoría Gracias por ver el video 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 de Yes al Aire, nos permitió llegar con 50 programas durante seis meses. Fue importante porque, reitero, permitió convertir a este espacio en una escuelita de la Seguridad Social, pero también en una escuelita de prevención de las enfermedades porque permanentemente participaban nuestros médicos en estos espacios adiertos para la ciudadanía. Con el Seguro Social Campesino seguimos trabajando y capacitando en temas agroproductivos. Buscamos que la producción del sector rural sea fortalecida. Hemos tenido la oportunidad de realizar algunos mejoramientos de dispensarios del Seguro Social Campesino en la playa, Uñanchapa, Sancapa, Rochoa León, Guadalcal, Meyancela, Latina, Osobaico, que realmente son dispensarios, muchos de ellos reconstruidos en su totalidad, que hoy brindan una atención de calidad a los afiliados de la Seguridad Social Rural, del Seguro Social Campesino. En el centro de atención, aquí en la dirección provincial, más de 146 mil personas fueron atendidas. Esto también demuestra la importancia del centro de atención a nuestros afiliados. Este centro, como ustedes conocen, funciona aquí en la dirección provincial. En cartera se logró una recaudación el año pasado de más de 22 millones de dólares. Realmente, debo reconocer que RASUAI sigue siendo un ejemplo de lo que debería ser el país. Siempre los RASUAI hemos sido muy puntuales de nuestros pagos y en buena hora eso también se reflejó en el año 2019. ¿Cuántas personas apoyamos en cuanto al seguro de desempleo en el año 2019? Fueron casi 500 personas. Los recursos que se ayudaron con el seguro de desempleo fueron más de 532 millones, 532 mil dólares, perdón, que permitieron que varias personas que se quedaron sin empleo puedan tener la oportunidad de la ayuda que brinda la Seguridad Social, que sin duda es muy importante para las personas. En cuanto a crédito, cómo trabajamos de manera coordinada con el BIES, se realizaron 524 procesos hipotecarios, más de 67 mil procesos quirografarios, más de 2 mil 700 procesos prendarios. En total, las operaciones que se realizaron en el BIES en el ASEI representaron 70 mil 803 operaciones, lo cual implica aproximadamente un apoyo, un crédito de 127 millones de dólares. Realmente fue un proceso muy importante que permitió que muchos afiliados puedan solucionar sus problemas inmediatos y algunos en buena hora contar con su vivienda propia. Durante el año 2019, realizamos 514 mil consultas externas solamente en nuestras unidades médicas. Realmente más de medio millón de habitantes pudieron lograr consultas en el BIES. Asimismo, atendimos 319 mil emergencias. Es decir, siempre ha habido una atención permanente en nuestras unidades médicas. Logramos llevar adelante un proyecto sumamente importante que era este proyecto denominado cirugías activas. Nosotros nos dimos cuenta que en muchas ocasiones los quirófanos los sábados y los domingos no tenían la misma ocupación que tenían entre semana y lo que hicimos es comenzar a usar los quirófanos en operaciones tanto los días sábados como domingos que nos permitieron realizar 240 cirugías. Es decir, si alguien tenía una cirugía para después de 3, 4 meses se le agendaba de manera mucho más temprana. Estas cirugías fueron en traumatología, en cirugía general, en ginecología, en cirugía vascular. Sin duda fue un proyecto que fue mirado y calificado con buenos ojos. Tanto es así que este proyecto se pudo reproducir a nivel nacional también en otras unidades médicas. El pago que realizamos a prestadores externos del año pasado llevó aproximadamente a 36 millones de dólares y las atenciones realizadas con prestadores externos fueron a 240 mil personas. Es decir, en el 2019, 240 mil personas fueron o atendidas en consulta o en operaciones o en tratamientos en prestadores externos, lo cual también sin duda demuestra el compromiso que tiene la institución con los afiliados. Estos son algunos de los temas que sin duda fueron muy importantes en el año 2019 y que hoy, a pesar de la pandemia, en el año 2020, continuamos también trabajando con el mismo entusiasmo, con el mismo cariño y tratando también de reinventarnos las circunstancias no son las mismas del 2019. Quiero agradecerles a ustedes por la atención que nos han brindado. Sin duda, el IES nos ha permitido reflexionar mucho sobre lo que significa el servicio y la responsabilidad que debemos tener con otros afiliados. Así es que creo que la seguridad social es algo por lo que vale la pena dar lo mejor de uno y es algo que debe comprometernos a todos. Muchas gracias. Tal vez tenemos preguntas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. En este momento vamos a pasar a las partes de los participantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo la siguiente. El año pasado pudimos ver varios deberes de promoción y prevención con charlas, tomas de presión, bailoterapia. Este año se retomará este tipo de actos para beneficio de los afiliados. Y la segunda, los prestadores de externos continuarán en este año con atención integral a los afiliados y jubilados. En esta época algunas personas tenemos miedo de ir a las unidades médicas por el COVID y preferimos hacerlo con otros casos de salud. Bueno, en el año actual nosotros estamos aumentándonos. En el año nos está en el trabajo, por ejemplo, en el CAM. Esta es la acogida que tenemos en el Centro de Atención del Adulto Mayor, que inclusive amigos de otras direcciones, de otras provincias han pedido que también sus afiliados puedan integrarse. Y creo que eso es bueno porque las tecnologías también nos permiten romper ese tema de los límites y las fronteras. Entonces, seguimos trabajando con ustedes. Lo que estamos haciendo en la actualidad es fortaleciendo todo el servicio de atenciones a personas que tienen enfermedades graves o agudas y que no pueden movilizarse. Las atenciones las hacemos directamente en casa. Así mismo hemos entregado más de 3.000 recetas de medicamentos a domicilio y por lo tanto estas actividades las vamos a seguir realizando tal vez en esta nueva normalidad que es a través de los canales electrónicos. Y ojalá una vez que las posibilidades nos permitan lo haremos de manera mucho más cercana. Yo lo que les pido en la actualidad es cuidarse mucho. Por favor, recuerden que este es un trabajo compartido. La corresponsabilidad es fundamental para poder enfrentar juntos al COVID-19. Agradecemos la atención de todos los de todos. Ustedes pueden escribir comentarios y preguntas sobre el mundo de rendición de cuentas al correo electrónico rendicióncuentasazway.ies.gov.es El IES cumple con el deber de informar a toda la ciudadanía. Gracias por su participación. Muchas gracias, gracias de corazón. Muchas gracias. Muy amables, un gusto compartir con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.